A los individuos nos corresponde indignarnos. A los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué pasa? Hola, Elita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. Eso sucede, eso no. ¿Por qué? Porque es mejor no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas los que pagan son los de uno. Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida. ¿Me van a enseñar a disparar o qué? La punta de gonorra en la cabeza, que es un bonodio. Necesito que me consiga un juguete. Necesito un juguete y lo necesito ya. Mi recomendación en este punto es que consideren la opción de irse a la ciudad. Bueno, hágale pues. Yo se la he visto. ¿Vos qué querés? ¡Que te mate lo que es lo que querés! ¡No me voy a dejar eso! 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 ¡No me voy a dejar eso!